Bien, Pepe, para ir cerrando, estoy con la señora que es gestora de todo esto, del proyecto de Catamarca Volley, la señora Juana Fernández. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo viste? Bien, muy nerviosa por el debut, pero en realidad contenta y orgullosa del rendimiento del equipo. Por supuesto que queremos ganar, pero también somos realistas de lo que significa el equipo de Bolívar. Vienen de un montón de competencias, un training diferente al nuestro, pero el arranque no fue malo, el resultado de los sets los está evidenciando de cómo se está trabajando, hubo un par de errores, algunas cuestiones, pero creo que se va a mejorar, creo que este equipo va a estar dentro de los mejores equipos y bueno, hay que seguir alentando y seguir trabajando. ¿Quedaste conforme con la influencia del público? Sí, la gente quiere, le gustan los eventos cuando ven cosas que realmente le puede aportar algo, así que yo creo que el agradecimiento por la convocatoria y el compromiso de seguir adelante con todo este proyecto y que podamos en definitiva darle los resultados que ellos quieren también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ustedes. A ustedes.